No es algo que yo planeo Tallado está en el cielo Relájate y esperemos Entiendo, bañate en dudas Yo sé lo que estoy haciendo Relájate y esperemos Y juntos lo viviremos Vas a amar lo que voy a hacer Te va a fascinar lo que yo seré Vas a amar lo que voy a hacer Te va a fascinar lo que yo seré En el manantial De nuestra ansiedad Hay que concretar Lo que vos soñas Y en el manantial De nuestra ansiedad Hay que concretar Lo que vos soñas Vas a amar lo que voy a hacer Te va a fascinar lo que yo seré Vas a amar lo que voy a hacer Te va a fascinar lo que yo seré Te va a quem me mato Te va a fascinar lo que voy a hacer Te va a fascinar lo que voy a hacer Te va a fascinar lo que voy a hacer